El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su negativa a proveer aviones de combate a Ucrania. Al ser preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos prevé a Ucrania de cazas F-16 de fabricación estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca se ha negado rotundamente. Las declaraciones del presidente estadounidense tienen lugar después de que el ministro de defensa de Ucrania, Oleg Seyretnikov, reconociera que los aviones de combate occidentales son el siguiente punto en su lista de deseos, una vez que Alemania ha desbloqueado el suministro de carros de combate Leopard. Después de semanas de insistencia, Ucrania finalmente lograba la semana pasada que Alemania desbloquease este envío por parte de terceros países y que Berlín se comprometiera también a suministrar dichos carros. Tras esto, las autoridades ucranianas han fijado ahora sus reclamaciones en aviones de combate.